Satisfecho con el nivel demostrado en Ambato, se mostró Edgardo Bausa en la conferencia de prensa de este lunes. El patón no dio descanso a sus jugadores debido al duelo ante Melec y a la premura de seguir su mando en la tabla de colocaciones. Podría decir que se crearon muchas opciones de gol y claras, que era lo que buscábamos, tratar de llegar con más gente y pudimos concretar que en otros partidos no lo hicimos. El técnico Azucena podría repetir en su mayoría el once que se reencontró con la victoria este domingo en el Bellavista, con la única novedad de Daniel Viteri, guardameta que sustituiría al suspendido Alexander Domínguez. Tenemos un partido complicado el día miércoles, pero estamos con la intención y las ganas de poder hacer un buen partido y poder ganarlo. Para el compromiso de este miércoles, Liga Deportiva Universitaria podría contar nuevamente con Fernando Hidalgo, quien cumplió con su fecha de sanción. Sin embargo, y por lo mencionado por Bausa, el esquema podría repetirse ante el bombillo. En Quito Informa, Soledad Rodríguez.